Vamos a estar allá. Hay transportación disponible desde las seis de la tarde, cortesía de la Administración Municipal de nuestro alcalde. Aquí va a haber un vehículo, una guagua, ¿verdad?, donde va a estar transportando los fanáticos hacia Sábana Grande. Mucha información sobre los trabajos que se han estado realizando. El alcalde estuvo visitando algunas áreas donde se está realizando bacheo en las carreteras estatales. Como ustedes saben, pues, el alcalde ha tomado la iniciativa de estar limpiando las carreteras estatales, ya que no lo corresponde. Pero el municipio de Laja siempre se ha caracterizado por hacer la ayuda para las carreteras estatales, el bacheo. Estuvimos en el área de la 116, Costa Blanca. También fuimos parte de la 117. Y estamos en, creo que en estos momentos, en esta semana, o ya culminaron, que era Piñalejo, que próximamente vamos a estar impactando esa comunidad con el programa de Embellece Tu Comunidad. También a los ovillos de diferentes áreas que hemos ido. Pero en la mañana de hoy hay mucha información. Tenemos varios invitados. Comenzando con el apoderado del equipo de los cardenales de la Juría Bracero. Pero que sea nuestro alcalde el que dé comienzo a toda esta información. Adelante, alcalde. Buenos días. ¿Qué hay? Un saludo a Jessica allá en el control y a todos los amigos que nos escuchan. A esa fiel audiencia, ya que este programa es escuchado en todo el suroeste de Puerto Rico. Además de los lajeños, se enteran de todo lo que está pasando en diferentes pueblos. Así que es un honor, pero ahorita Veggie va a estar dando muchos detalles. Ha habido, lamentablemente, muchos fallecimientos. El más cercano es el fallecimiento de Rafi Irizarry, el hijo de Papi. El de la farmacia, que sé que ahora que se están enterando aquí por Radio Sol en la A Informa. El entierro es hoy a la una de la tarde. Sufrió un infarto, así que a Polita, a su hijo, Jaffi Junior, vaya a un abrazo, ya que Jaffi es vecino mío. Pero, lamentablemente, pues, el señor le hizo el llamado y Rafi Irizarry se une a su querido padre y su hija, Ana Margarita, que está allá. Así que de parte de mi esposa Betty, que lo conoció muy bien y estuvimos ayer en el velorio, un abrazo de solidaridad y vamos a darle más información en la sección de la A Informa de Benji. Pero, aquí estamos hoy frente al Parque Yovasora. Hoy aquí hay una práctica nacional de la RBI. De eso ahorita vamos a estar hablando con Tosa, que es el apoderado del equipo de la A, que le va a dar información. Pero hoy comienza la serie semifinal B entre los cardenales de la A, los cafeteros de Yauco, en el Parque de Sabana Grande, porque el alumbrado allá está muy bien. Todavía estamos haciendo arreglos. Hay cuatro torres en el piso. Fema hizo el análisis. Aquí se va casi 1.5 millones, o sea, un millón y medio. Y tan pronto, pues, recibamos el dinero y del seguro, estaremos poniendo el parque en circunstancias normales, porque no es lo mismo jugar aquí que jugar allá. Pero ahora Sabana Grande va a ser la casa de los cardenales de la A. Y tengo por aquí a quien le debemos todo esto, que ya lleva más de 10 años, ha hecho del equipo una institución de respeto en todo el país. Y junto a su esposa hacen un equipo extraordinario. Yo creo que por eso es que también tenemos buena suerte y hay mucho que hablar. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Julio Bracero. Julio, buenos días. Buenos días, buenos días. Y antes de comenzar con el entusiasmo de los cardenales, pues, quiero decir que yo creo que el ejemplo de lo que es un ser humano servirle a la demás gente lo tenía Rafi. Dudo mucho. Yo no he conocido a nadie. Y mira que yo conozco gente. Yo no he conocido a nadie que le sirva a la gente con tanto amor como él lo hacía. Se lleva ese legado. Un abrazo para su familia. Bueno, aquí estamos para los cardenales. Bueno, fíjense, el huracán afectó a la Aja. Sí, afectó a su parque, pero no al equipo. Al equipo no. En el caso de Sábana Grande no afectó al parque, pero lo afectó al equipo. Así es. Y vamos a buscarle las cosas buenas a esto. Tremendo, tremendo. Mire, y eso es lo bueno de la armonía del deporte, que nosotros podamos decir, me duele irme del parque de aquí de los cardenales, pero por otro lado yo estaba loco por jugar de noche. Hoy va a ser noche de alcalde. Yo siempre procuro hacer estas actividades y siempre ir más allá del beibol. ¿Y por qué os digo noche de alcalde? Miren, si el alcalde de Guánica no le presta las facilidades al equipo de los cardenales para su práctica, nosotros nos hubiésemos visto bien mal. No había dónde practicar. No había dónde. Papiche, inmediatamente lo llamé. Me dijo, dile a tu alcalde y a ti que eres mi amigo, que aquí están las facilidades. Es increíble ver cómo me marcan el terreno para los miércoles. Yo estoy agradecido. Él va a lanzar la primera bola. Qué bueno. Y un abrazo para él. Entonces, el detalle del abrazo es que me dijo que te va a ponchar. Ah, ja, ja. Porque tú vas a batear. Yo era buen bateador. Él me dijo, a tu alcalde lo voy a ponchar, me dijo. Es 47 por vida, no es fácil. Entonces, el alcalde de Sábana Grande o el presidente de la asamblea es el que va a recibir la bola. Marquito. Marquito. Pues yo obviamente voy a estar al lado del alcalde de Guánica para que haya un balance dos y dos, ¿verdad? Porque no puede haber una... Así que vamos a estar allí en Sábana Grande. Va a ser nuestro territorio, territorio cardenal. Esto es lo bueno del deporte. Y yo le garantizo que nosotros tenemos un equipo como nunca antes habíamos tenido. Nosotros terminamos los primeros equipos, entre los primeros tres en Puerto Rico, en jorrones colectivos. 15 cuadrangulares, señores. Dar 15 cuadrangulares en la AA. No es fácil. No los dio Cidra. No los dio Calle. No los dio Yabucoa. Los dio solo Laja, Patilla y Dorado. O sea, tres equipos son tres Trabucoa. Aquí, ustedes saben lo que significa. Del uno al nueve de mi equipo, saca la bola. No se no va a ver lugar a duda. Terminamos líderes con los equipos que vamos ahora en efectividad en la sección. En fileo, con 9.60. Y eso es mucho que decir. Tremendo, eso es excelente. Y no solo eso. Todos los equipos de la sección juntos. Nosotros dimos más honrones que ellos, que todos juntos. Que todos juntos. Que todos juntos. Ok. Estamos, así que, esos son áreas fuertes que nuestro equipo tiene. Un equipo bien reforzado. Pero lo más importante es que hoy, ya está en Puerto Rico, Richie Burgo. La tercera base. Necesitábamos ese hombre en tercera. Ese guante y ese bate. También tenemos a los profesionales. Axel, tremendo lanzador. Me falta el lanzador de Maguayo Vélez. Vélez está a 91 y a 92 millas. Y yo creo que por primera vez en la historia, un lajeño está compitiendo en los Estados Unidos. Por el campeonato de las universidades de toda la nación americana. Y de aquí. 20 juegos corridos. Terminaron. Ese añito a Arcadio. Aprovechamos para darle un saludo. Un abrazo a Arcadio. Sí. La universidad tenía 40 y 10. Que eso es. De toda la nación americana, señores. Le estamos hablando cuántas universidades hay en Estados Unidos. Válgame. Y allí está Vélez. Él se va a reportar las próximas semanas con nosotros como stopper. Y ya ustedes saben lo que va a haber allí. Y eso, pues, francamente le ha dado a mi equipo ese aire y ese respaldo que mi equipo. Panoche yo estuve allí en Sabana Grande. Era prácticamente un lleno total. Y para que ustedes vean lo que es el béisbol, es 30% físico. Usted tiene que estar físicamente preparado. Correcto. 70% es mental. Es correcto. Panoche los errores en Sabana Grande mentales, pues, hicieron 6 cajeras sucias y perdieron 10 a 7. Es parte de este proceso. Yo los invito a todos a que se reporten hoy, a que estén aquí. Va a haber transportación. A las 6 salimos. Y el huracán, no todo es negativo. No todo es negativo. Claro que sí. Yo voy a ver lo positivo. Mira, lo positivo es ese 1.5 millones que tú lo vas a usar para reparar este parque. Vamos a preparar este parque para que cuando nosotros vayamos a una serie final nacional, que él no tenga de encima de Bracero, tu parque no tiene capacidad. Claro, claro. Entonces, número dos, vamos a reinaugurar este parque en la próxima temporada. Si Dios quiere. Y los cardenales cumplen 20 años. 20 años ya que estamos aquí. Entonces, aprovechamos los 20 y que tú se modelaste el parque. Y es la tercera vez que entonces se reinauguró este parque. Es correcto, sí. Porque se inauguró la primera vez una reinauguración y ahora. Correcto. Pues, entonces, vamos a hacer un buen espectáculo para esa reinauguración. Vamos a estar bien preparados. Yo te doy a ti las gracias. Tengo que darte las gracias. Ven lo condescendiente que yo soy con estos alcaldes que nos han dado estas facilidades. Hay que ser agradecidos. Yo te doy las gracias a ti por toda la transportación que tú has dado a este equipo. Te doy las gracias por toda la colaboración que me has dado cuando yo te la he pedido. Definitivamente cualquier equipo de la AA, no la AJA, cualquier equipo de la AA, sin la ayuda del alcalde, el equipo no va a poder echar para adelante. Yo siempre decía en la conferencia que se dio el año pasado, cuando me tocó jugar con el campeón, explicaba de lo que significa para un alcalde el que esté en los juegos de la AA, indistintamente del partido que sean. En Puerto Rico hay 42 franquicias. No es casualidad que 41 de ellas haya prevalecido el alcalde. Eso no es una casualidad. De 42 en 41 prevaleció el alcalde. En la que no prevaleció fue en Aguado porque el alcalde no iba al parque. Así que aprendió esa. Pero ya se le hizo tarde. Pero vuelvo y le digo, es la oportunidad de un alcalde estar con su pueblo. Encima de eso, si le gusta el deporte, ya ustedes saben lo que hay. Tú eres uno de esos. Yo te lo agradezco grandemente. Estoy bien agradecido por la ayuda que me has dado. Pero no te cierro la puerta para que me la sigas dando porque la estoy asesinando. Y ahora en la serie el llamado al público y a todos y agradecerte porque gracias a Julio y a su esposa es que esto está vivo. Esto no era fácil y pues yo le agradezco que era activado y ha puesto al equipo de los cardenales en el mapa del béisbol. Ya es un equipo de respeto, un equipo bien acoplado. Tenemos grandes oportunidades. Y a propósito, Julio, esta noche, ¿quién pichea? Machuca. Machuca es nuestro piche estelar que va a estar allí. De noche es distinto a de día. Un lanzador me dicen ellos mismos, usted puede dar dos entradas más. Machuca te da las nueve de día. Imagínate de noche. Eso nos ayuda enormemente. Ahora los juegos son de nueve. Los juegos todos son de nueve. No puedo pasar por alto. Darles las gracias a ese gran rótulo que está allí de la cooperativa. Estuvo ausente de los cardenales por unos cuantos años. Pero llegó una administradora. Nereida se puso a hacer publicidad sin yo. Felicito a los cardenales sin estar. Cuando yo la llamé, me dijo, ven aquí, siéntate conmigo. Rápido llegamos a un acuerdo. Nereida va a estar hoy allí repartiendo camisetas en el parque. Y hoy vamos a usar la camisa blanca que dice yo, cooperativa de la AJA. Con orgullo lo hago. Pero para los que no saben, en algún momento, todo en la vida es como la mayonesa que tiene fecha de vencimiento. Algún día yo tendré que irme. Hay que buscar a alguien. Pero un equipo de estos que llegue a una serie de campeonatos, son sobre 200 mil dólares que se necesitan. Así que los cardenales son respetados en Puerto Rico, bien conocidos. Le agradecemos todo eso. Tenemos uno de los parques más bellos de Puerto Rico. Me siento orgulloso de eso. Lo hago con mucho amor. Le pido a los lajeños que vayan a Sabana Grande, que Sabana Grande ahora es territorio cardenal. Un abrazo. Julio, antes de eso, Julio, va por radio, ¿verdad? Sí, vamos a transmitirlo por la 9.30. 9.30. Eso es la emisora de Cabo Rojo con un alcance tremendo. 9.30, que no es FM como anteriormente estaba. Es la 9.30. Y ya lo estamos poniendo en la página. Es la 9.30 y ahí va a haber alcance. Y siempre vamos a estar por Facebook Live. Sí, porque hay muchos lajeños que están en cama, enfermos, que no van a poder ir. Pues ahora van a tener la oportunidad de poder escuchar el juego. Y esperamos salir victoriosos. Le ganamos la serie a Yauco, ¿no? Le ganamos la serie de 4-3. No hay lugar a dudas. Yo le pido hoy a los santeros y a los no santeros que prendan velas. Pero que ellos también van a prender velas. Pero como esto es cuestión de quién prenda más velas. ¿Y quién echa la mejor oración? ¿Vamos por mambo? Yo creo en todo esto. Bien entrenado, mucho entusiasmo. Pero un santero por el medio no viene mal. Gracias, Julio. Un placer para mí. Bueno, nos esperamos esta noche con este dinámico y activo empresario de nuestro pueblo. Aquí en su oficina, el centro ortopédico del suroeste que dirige Julio Bracero y Oneida. Así que nos sentimos bien contentos. Y ya que estamos en este ambiente del béisbol, pues mira, aquí tenemos a otro gestor. El equipo de La Plata le dedicó el torneo a Tosa que está aquí conmigo. Pero definitivamente, Richard ha sido una persona que ha hecho demasiado. Porque, fíjate, el trabajo de él es hacer peloteros. Los coge jovencitos, apenas sin saber mucho. Y hay ya hasta en Grandes Ligas. O sea que esto sí es verdaderamente un logro grande. Hoy, con la selección de RBI, tenemos también a Edi Codrín, que verá, Chiqui. Estaba por ahí. Estaba por ahí. A ver si vuelve para acá. Pero, Richard, agradecido. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Como siempre, estamos aquí en la casa de los cardenales. Y como bien dijo este Julio, siempre agradecido por la facilidad. Ya que, como sabe todo el mundo, tenemos quizás las mejores facilidades de béisbol en todo el área oeste. Qué bueno. Y eso es gracias a Dios y gracias a ustedes. Y es un orgullo, Richard, poder contar contigo. Porque tú tienes varios torneos. Ahora mismo, ¿qué torneo estás participando? ¿Cómo está la situación? Mira, hoy, casualmente, estamos aquí en el Joe Basora, recibiendo jóvenes desde Fajardo, Luquillo, Patilla, Guayama, Cagua, Aguadilla, Añasco, San Sebastián, porque es una selección de Puerto Rico. Me imagino que van a venir escuchas y eso va a ver estos muchachos. La semana pasada estuvo el de San Francisco y de universidades. No sé si hoy nos lleguen varios, porque ya estamos en la preparación de este equipo, que sale el 19 de junio, hacia Averovich, donde trabajaban de los doyels, que son las instalaciones viejas de los doyels. Mañana va a estar integrándose también la selección 13 a 15, también de jóvenes a nivel de Puerto Rico, donde vamos a estar haciendo un juego mixto entre los dos equipos para fogear. También tenemos el equipo de softball femenino, que también saldrían, son tres delegaciones que saldrían con nosotros el 19 de junio para Averovich. Ahora mismo, de aquí de la Aja, Dilan González, nuestro zurdo de La Palguera, hizo la selección. Ah, un saludo, felicidades a Dilan. Debe estar por ahí llegando. Tenemos al señor de nosotros, Raymond Torres, también, que hizo la selección. Tenemos al joven Ventura de La Palguera, también lanzador, tremendo lanzador, que va a estar aquí con nosotros. Felicidades a la familia. Es otro joven que eventualmente este año va a estar con nosotros en la dobla juvenil, así que tiene talento también, que vamos a tener tela para llevarle a los cardenales. Hay más prospectos por ahí. Sí, sí, ¿no? Y lanzadores. Sí. Sí, él se jugó conmigo, pero se fue a jugar ahora luego a San Juan. Comenzó ahí, así que... Oh, Ricky. Ricky, Ricky. Sí, Ricky. Tremendo, tremendo prospecto, Arcadio y familia. Nuestra felicitación. Así que tenemos un equipo tremendo. Pues, Richard, jugamos, ¿cuándo jugamos entonces nosotros aquí? Entonces, la temporada de nosotros se aguantó por las selecciones. El equipo de nosotros eliminó a Guadilla en la última... Le dio un nocado. Que le dimos una pela aquí, exactamente. Tú estuviste por aquí. Yo estuve por ahí. Le dimos una pela. Ahora estamos en receso después por el torneo. Para hacerlo feo, hay equipos que tienen más que otros dentro del torneo, pues lo aguantan. Cuando ahora regresemos del viaje, entendemos que a principios de julio estaremos reanudando. A mí me va a tocar un tostón porque Patilla tiene un tremendo equipo. Patilla. Y en la AA también está apuntando. Pues el dirigente de Patilla es el que dirige. Ah, bueno. A esta gente. Estuvo aquí y quizás vendrá por aquí hoy. Pero entendemos que nosotros dividimos con ellos. Y nuestro equipo tiene... Nosotros somos bicampeones. Somos dos veces campeones. Dos años corridos. Corridos. Qué lindo. Así que esperamos, como siempre, al apoyo de las personas. El que quiera ver por aquí buen béisbol. Por favor, pasé hoy mismo para que vea a estos jóvenes el talento. No sé si tuviste la oportunidad de ver lo que pasamos por aquí. Son muchachos enormes. 6'2", 6'10". Y son nenes. Y son nenes con 17, 18 años. Así que estamos en el buen momento para poder llevar a estos jóvenes a otro nivel. Y esta experiencia que van a tener desde dar un viaje y llegar a jugar en esos parques allá en Provich. Así que, nada. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ti. Y te deseo suerte y que sea un éxito hoy. Gracias. Así que, Richard Tosa, el gestor de crear y hacer peloteros que para orgullo nuestro han llegado hasta la Grande Liga. Muchas gracias, Richard. También quiero felicitar a Richard y a felicitar a Mari Rosado y su hermano Ángel Alesi, Richard, presidente y vicepresidente de la imprenta 3A Press, por haber sido seleccionado por el U.S. Small Business Administration para el premio 2019 Puerto Rico, el Small Business Person of the Year, en reconocimiento a su gran trabajo e innovación de ideas. Así que, la dedicación a sus empleados y la comunidad han contribuido a formar una empresa sólida que ayuda a fortalecer el crecimiento y la economía de nuestro pueblo y país. Así que, el reconocimiento fue entregado a ambos en Washington D.C. el pasado lunes 6 de mayo. Y próximamente vamos a estar en un programa allá en las facilidades para que ellos nos den mayor información. También queremos felicitar a MM Manufacturing, a doña María Meléndez, que también está en turno para hacer un programa desde allí, por la ampliación de la fábrica, que yo pensaba que nunca se iba a abrir, después de 35 años de cerrado. Esto ha llegado a un nivel que hemos conseguido más contratos. Pero, le pido excusas a la gente del Valle, porque, pues, sé que en muchas ocasiones los carros intervienen, le hemos dicho que nos ayuden, pero el éxito rotundo, la economía del pueblo ha sido demasiado. Y, pues, pedimos nuestras excusas, vamos a ver qué alternativas tenemos para conseguir estacionamiento a estas personas que vienen también a ganarse el pan de la vida. Así que, si usted pasa por aquí, por el área industrial, es prácticamente la única área industrial en Puerto Rico que está totalmente en las fábricas abiertas. La economía ha sido demasiado, o sea, qué más se puede pedir de la manufactura. El turismo está en su máximo esplendor. La agricultura viene al Festival de la Piña. Ahora vamos a hacer de esto una actividad preciosa y tenemos una proyección de vender 30.000 libras de piña. O sea, que eso ya los piñeros están listos para este evento nacional que se va a celebrar el 7, 8 y 9, si Dios quiere, de este mes, del mes de junio. Al igual que el Festival San Pedro viene por ahí, el último fin de semana de junio y la Feria Agrícola comenzando el miércoles 3. Así que son muchas las actividades. Quiero felicitar a todos los maestros en este día que mis tiempos se celebraba distinto. A mi esposa Betty, que es maestra también. En el mío personal, yo nací para ser maestro. Estoy aquí ayudando a mi pueblo, ¿verdad? Hasta que ustedes quieran. Pero, de verdad, me encanta. Y si en un futuro tengo la oportunidad de volver a dar clase, también lo haría con mucho gusto. Porque los que cogieron clase conmigo, saben que le di al corazón la vida, que fui un buen maestro. Además que me siento bien orgulloso de cumplir con las responsabilidades de alcalde para todos ustedes. Y seguir hasta que Dios y ustedes así lo permitan. Bueno, tengo aquí información en este momento. Tengo por aquí al director de Manejo de Emergencia, Aime Rivera, con importante información. Ya que estamos adiestrando a nuestros jóvenes, a nuestro equipo, preparándonos para esta próxima temporada de huracanes. Que como ustedes saben, yo estuve en dos. En George perdí mi casa y levanté este pueblo rápido. Ahora en María pasó igual. Lo levantamos de los primeros en Puerto Rico. Y así yo espero que no venga más ninguno. Pero tenemos la experiencia y yo tengo el corazón para trabajar con ustedes y demostrar una vez más que hay que ser buen administrador. Y sobre todo, dar con un equipo tan confiado para llegar a ustedes. Y gracias a ustedes por todo lo que aportaron también cuando aquel paso del huracán María. Aime, buenos días. Buenos días, alcalde. A toda hora de escucha. Alcalde, mañana comienza 26 de mayo al 1 de junio. Estamos celebrando la Semana de los Manejadores de Manejo de Emergencia. Vamos a felicitarlo y déjame decirte que voy a aprovechar para felicitar también a las empleadas del comedor. Que este próximo martes 21 es su día. Es la Semana de la Policía Municipal, la Semana de la Educación, la Semana del Ingeniero y del Agrimensor. Y también la Semana... De los Manejadores de Manejo de Emergencia. Este, quiero felicitarlo por ese gran trabajo, ese compromiso, ese equipo que tenemos en Manejo de Emergencia. Que gracias a ellos podemos atender todas las situaciones que surgen en nuestro pueblo y que vamos a seguir trabajando para eso. Pero para eso hay un compromiso de ese equipo de trabajo que se siga adiestrando, aprendiendo. Están yendo a la Academia de Búsqueda y Rescate para acoger todos los adiestramientos habidos por haber para cualquier situación de emergencia que surja. Aunque a veces hay cosas que no nos compiten, pero podemos dar apoyo en otros pueblos. Estamos cada día preparándonos y listos porque estamos comprometidos con nuestro pueblo para dar esa ayuda que siempre hay que dar. Esa mano amiga para cualquier emergencia que surja en nuestro pueblo. En relación a eso, en relación al manejo de emergencia, también estamos trabajando esta semana. Vamos a dar un adestramiento al grupo de staff de las personas que se activan en un momento de lo que se llama el COE, en una emergencia de activación, porque queremos seguir comprometiendo y seguir trabajando con aquellas cosas que se pueden mejorar. Y el compromiso de equipo de trabajo que reconocemos en qué tenemos que hacer en un momento de activación. Porque como seres humanos, a veces hicimos un gran trabajo en María, pero podemos mejorar en otro aspecto y querer hacer otro trabajo para que todo el mundo, cuando vaya a solicitar, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero siempre puede surgir una activación por cualquier evento que surja. Para tener ese equipo de trabajo listo ahí para todas las ocho funciones que corre el COE, tenerlas trabajando para poderle darle ese servicio que siempre le hemos dado a nuestro pueblo de la AJA. Bueno, en el Departamento de Obras Públicas hemos estado trabajando, bachando. Como ustedes vieron, la caqueta era 116, parte de la 117. Estamos en Pozo Redondo, en Piñalejo, y vamos a terminarlo para hacer allá un impacto, como dijo Axel Orita. O sea, hicimos una campaña de limpieza grande, donde pues hicimos lo más que hemos podido. Agradecemos a otros municipios, como nosotros lo hacemos con ellos, buscando las alternativas para tener un pueblo limpio. Recogido de basura, excelente. No vamos a cobrar por el recogido de basura. En fin, hay muchas cosas que hemos logrado en estos últimos días. Axel, en relación a la campaña de limpieza, le doy gracias a todos esos municipios, a los empleados municipales que siempre dan la milla esta, estuvieron allí. Y quiero decirle a nuestros ciudadanos de nuestro pueblo que la campaña de limpieza fue reforzar y recoger las rutas que estaban fuertes, que aunque comenzamos desde el lunes, hay unas áreas que todavía siguen una avería. Ahora mismo el Graper nuevamente está arreglándose, pero nosotros vamos a estar yendo. No debe pasar dos semanas que no vayamos al lugar. Y si alguna persona tiene alguna actividad o fallece, lamentablemente, un familiar y tienen que limpiar y sacar las cosas, llamen directamente a la Oficina de Obras Públicas, al 899-1855, que le vamos a dar cosas prioridades. Pero nuestro compromiso es mantener las rutas, como siempre, y recoger de basura al día. No debe fallar. Alguna queja, pues siempre puede suceder, pero llamen a la Oficina, que se corrige rápido, porque el compromiso de los empleados y el plan de trabajo del alcalde es mantener a la Aja limpio, que por eso nos reconocemos. Esta administración no nos pueden decir que mantenemos al pueblo sucio, porque si algo nos reconoce es mantenemos en recogido de basura, escombro, a la Aja. El que venga a la Aja sabe que en Puerto Rico, el pueblo más limpio que hay, y que la capital de este país es nuestro pueblo. En nuestro pueblo de la Aja, y hemos cogido ese premio. Y estamos bien contentos con todo esto que estamos realizando. El vertedero, ya la propuesta que hicimos fue aprobada. Vamos a ampliarlo. Vienen vehículos nuevos, con la ayuda del señor, tanto para los empleados del municipio, como para recoger basura, tres camiones nuevos, camiones gancheros, pero todavía esto tarda, gracias al esfuerzo que hemos logrado a través de las propuestas federales y de Rural Development. Así que estamos trabajando y asegurando que son pocos los pueblos que tienen vertederos, y desde que yo comencé, el vertedero en este momento está siendo el tesoro del municipio de La Aja, porque los ingresos grandes que estamos recibiendo son del depósito allí de Sabana Grande, San Germán y Guánica, y del turismo. O sea, la palguera se ha convertido en el centro turístico, por eso es que el fondo de equiparación no me bajó, y seguimos dando servicio a todos los barrios, porque gracias al ingreso de la palguera, es que hemos podido estar haciendo lo que estamos haciendo, bachando, no he bajado horas, y así sucesivamente. Así que, que quede eso claro, porque cada pueblo tiene un foco de desarrollo económico, y el de nosotros es el turismo. Eso es así, alcalde, y esta semana hay una reunión, una cita para que vaya para el sieje del préstamo, que el vertedero de nuestro municipio va a tener 30 años de vida útil con esa inyección de ese dinero que se va a invertir en el vertedero para seguir recogiendo y mantener a nuestro pueblo limpio, y que a nuestros compueblanos no se les cobre la basura, y que siempre, sí le quiero pedir a las personas que el vertedero del municipio de Lajas tiene una ordenanza donde todos los residentes de Lajas no pagan por depositar la basura ni escombros, y si tienen una guagua y quieren ir al vertedero a depositar los escombros, pueden hacerlo porque ustedes no pagan por eso. Ahora, si una guagua está identificada de algún contratista de recogido, es distinto. Eso es distinto. Ahí tienen que pagar, ¿ve? Pero si usted lo lleva en su carrito, en su guaguita personal, con mucho gusto no le vamos a cobrar. Eso es así. Alcalde, en cuestión del bacheo, cuando comenzamos, estamos dando duro al bacheo en las cajeteras municipales y estatales, con el fondo del municipio. Ayer fuimos a Piñalejo, lamentablemente, pues, cosas mecánicas que pasan, el trost falló, por seguridad de los empleados que no se fuera a pagar el trost, y como tiene que estar delante de ellos en unas cuestas, lo tuvimos que remover, pero ya el martes hablé con Jeffrey, bastamos nuevamente allí en Piñalejo, y Pozo Redondo, que nos vamos a coger, que está en malas condiciones. Porque sabemos que la tubería de allí, en varias ocasiones, por múltiples áreas, ha roto, pero ya una vez se va a coger completo, y también va a estar la brilada del Yelbo, una vez se bache esa área, vamos a estar allí, haciendo el bacheo, dejando la comunidad, y según lo hacemos con Piñalejo, lo vamos a hacer con todas las áreas y todas las comunidades. O sea, que aquí no se va a quedar nadie, pero es día a día, según vayamos cogiendo las áreas, pero nuestra prioridad es coger todas las en estos momentos, las cajeteras principales, los accesos a las comunidades, si alguien tiene algún hoyo por mucho tiempo, por favor, miren, llame a la oficina de obras públicas, al 787-899-1855, y le vamos a estar dando prioridad a todo el mundo. Hay acueductos también, esta semana, a la petición del alcalde, nos proveyó 100 dólares de asfalto también para bacheo, y estamos con la cinta que el alcalde nos dio, y vamos a continuar por todas las áreas, tapando cuanto hoyo hay. por lo menos, mientras nosotros podamos estar en todo, hay ese fondo, que yo sé que el alcalde se preocupa por eso, vamos a cumplir con el bacheo en todas las áreas, y el alcalde próximamente, esperando por que el gobierno se decida cuándo se va a firmar, encontrando los fondos CDBE, aquellas propuestas que estaban listas ya, para faltar las áreas designadas, vamos a estar afaltando... Afaltando... Tan pronto no lo liberen, porque ya eso está aprobado. Exacto. Falta la liberación de los fondos, y vamos a estar afaltando esas áreas que se hicieron, esas propuestas, y las otras en los fondos de este nuevo año, también ya están listas para someter, lo que falta es que salga la liberación de los fondos también. Bueno, Aimet, gracias, también queremos decirle que el pueblo, gracias a Dios, donde más foco hemos puesto es aquí, hemos coordinado bien con Omar, si había un foco, y está fundido, enviarnos la factura, que también ya eso nos está ayudando en este aspecto, y si usted puede ver, queremos la seguridad, y es bueno señalar, que gracias a Dios, mira, este es el informe de la policía, menos 22 delitos tipo 1, menos 22, vivimos en un pueblo tranquilo, de paz, de amor, y aquí está indicando, en esa flyer, de ahí violeta, donde tenemos al momento, menos 22 delitos tipo 1, agradecemos a la policía municipal, la estatal, y a ustedes, que han sido parte de este éxito, pues Aimet, muchas gracias. Eso es así, alcalde, así que, estamos siempre a la orden, y en manejo de emergencia, llame a cualquier situación, al 787-808-1450, y si tiene una emergencia como tal, de inmediato, llame al 911, en respuesta rápida, que ahí va a estar toda la agencia gubernamental, atendiendo la llamada, y cualquier situación, aunque sea diferente, las diferentes agencias, que le compete esa emergencia, las vamos a estar atendiendo, allí a la orden. Bueno, gracias Aimet, queremos informar a nuestro pueblo, que tenemos un pueblo limpio, que recogemos la basura, que estamos al día, que tenemos un desarrollo de manufactura único, en Puerto Rico, más de esto no se puede esperar más, que tenemos un desarrollo turístico, que es el mejor, de todo el suroeste, que gracias a ese desarrollo, es que hemos tenido dinero, para muchas cosas, y no bajar horas, también, en el área de agricultura, tenemos un pueblo, con una agricultura exorbitante, grande, llena de muchas cosas, así que, ¿qué más queremos? Por eso es que, estamos diligentes para continuar. Bueno, aquí yo tengo un caballero, que es el que todo el mundo espera, en este momento, claro, no todas las noticias son buenas, comenzamos, ¿verdad?, con el fallecimiento, de Rafi Dizarri, que, pues lamentamos su partida, también, tengo por aquí, en mi agenda, ¿verdad?, la señora María Flores, de Flores Flores, de La Plata, hermana de Neida, también, que Benji le va a dar más detalles, sobre, esa partida, así que, son muchas las cosas que pasan, pero aquí tenemos a Benji, Benji, buenos días. Buenos días, alcalde, y buenos días a todos los que nos escuchan, a través del programa, las informan, para mí, y para todos los que nos escuchan, es un placer estar con ustedes, esta mañana, compartiendo un momento, ¿verdad?, informándole al pueblo, y vamos a comenzar con la familia que han perdido, ustedes queridos, familias que han pasado, este momento difícil, y siempre está la mano amiga, que nos brinda una palabra de aliento, en el momento dolor, y personas allegadas a usted, que han pasado por este momento, y vamos a comenzar, ¿verdad?, con la maestra, ya retirada, Bessi Yolanda, Barca Jiménez, que usted estuvo allí, compartió con la familia, a toda esa familia, y de parte de Betty, que la conoció, de la clase del 95, me parece, sí, alcalde, ahí estaba Belmi, estaba Mayra, había un equipo, vestida hasta de blanco, sí, y escoltaron, nos unimos a la pena, dentro de esta goberna maestra, nuestro pésame, a su papá, Luis Valga, y a toda la familia, también nos unimos al dolor, de un gran amigo, de nuestro pueblo, al señor Harry Santiago Vázquez, que usted es conocido de usted, y usted estuvo allí, ahí con Joffre y Harry, sus hijos, su querida esposa, estuvieron 65 años de casado, ¿sabes? Gente buena, alcalde, y gente, ha sido comerciante, y sorpresivas muertes, que aunque eran personas mayores, pues los mismos hijos, que estaban allí con él, compartiendo normalmente, y sanamente, pues le provino este infarto, y pues lamentablemente, se lo fue, pero bien conocido, y querido de nuestro pueblo. Hoy nuestro pueblo, se une al dolor, del partida, de un gran hijo, del pueblo de Laja, hijo de unos grandes comerciantes, de nuestro pueblo, el hijo de don Papi, Rizar y doña Dora Lugo, el licenciado, Rafi, Rizar y Lugo, alcalde, nos unimos, tanto de usted, este programa, en la asamblea municipal, nuestro pueblo, se une, al dolor, que embarga a las familias, a su esposa Polita, a su hijo, Raspelito, donde hoy, se estará dando, cristiana sepultura, a la una de la tarde, le pedimos al pueblo, a todas las personas, que quieran acompañar, a esta familia, esta familia, ha sido muy querida, en este pueblo, le dieron mucho servicio, al pueblo de Laja, quien decir, don Papi, Rizar y doña Dora, gente buena, gente del pueblo, y Rafi, a quien dio un servicio, a la comunidad de la gente, alcalde. Claro que sí, gran amigo también, y de Betty también, que estuvimos ayer, en el velorio, así que un abrazo, a toda esa familia, y que descansen en paz. A todos los que quieran acompañar, está expuesto, en la pura de la Pérez, y hoy a la una de la tarde, partirá hacia el Campo Santo, Municipal. También notificamos, el fallecimiento del señor, Juan Montalvo, de La Palguera, nos unimos también, a su hijo Iván, y a toda su familia. Nos unimos a la pena. También notificamos, el fallecimiento de la señora, Amparo Rodríguez Santiago, gran amiga de su mamá, de su abuela. Y trabajó voluntaria, en el centro de envejecientes, doña Amparo, muy querida, y pues lamentablemente, como uno dice, ya está en los brazos, de nuestro señor. Una mujer cristiana alcalde, una mujer querida, es la mamá de Norbert, y de Guayre, para ello, un abrazo, de parte de usted, y de la primera dama. También, notificamos el fallecimiento, de doña Providencia, Pavón Lucena, ella es de París. A usted la reconoció, como madre ejemplar. Correcto. Una familia, de más de 15 hijos, la viuda, de don Pedrito Cancel, de París. Ella es miembra, de la iglesia, Pente Costal de París. Una distinguida dama, humilde. Estuvimos en el momento, de María Alcalde, llevándole el suministro, a su casa, en las cuchillas. Y le pedimos al pueblo, que hoy, en horas de la mañana, va a estar expuesta, en la funería Nazario. Y mañana domingo, partirá a las 11 de la mañana, hacia el Campo Santo Municipal. Vamos a repetir el nombre, porque sé que se están enterando, mucha gente, de una familia grande, de París, de la informa. Doña Providencia. Doña Proví. Doña Proví, como cariñosamente, la conoce el barrio París, va a estar expuesta, en la funería Nazario. Y mañana, a las 11 de la mañana, partirá hacia el Campo Santo Municipal. También, alcalde, nos queremos unir, a la familia, de María Flores Flores. Ella es la hermana de Neida. Flores, nuestro abrazo, Neida, para ti, de parte del alcalde, y de todos los que elaboramos, en el municipio de Laja. Y, ya está expuesta, en la funería Nazario. Y el domingo, de 9 y 30, partirá, hacia el cementerio municipal. Y para todos aquellos amigos, que quieran acompañar esta familia, ellos están eternamente agradecidos. Claro que sí. Que el paz descanse, el alma, de todas esas personas que han fallecido. Vamos a pasar a la sesión de los enfermos. Benji, muchas personas fallecidas. Nuestro pueblo es bendecido, pero pues, es un pueblo que tiene muchas personas de mayor edad. De mayor edad, exacto. En un censo, así lo dicen. Y pues, debido a la situación natural de la vida, de la vejez, que es una enfermedad que no tiene cura, que nos llega a todos, y que pues, es un mensaje que nos llega. Y sabemos que tenemos que reunirnos con nuestro padre, allá en el cielo, pero de parte de mi esposa, Betty, que ha estado en muchos de los funerales también, queremos unirnos. A la pena que embarga a todas estas familias lajeñas. Claro que sí, alcalde, y que el Señor le dé fortaleza y consuelo a toda su familia. Y vamos a pasar a la sesión de los enfermos, alcalde. También modificamos a Monserrate Blanco de Cerro Alto, Rosa Vélez de Palmarejo, por Carlitos Hernández, nuestro empleado, le deseamos salud para él. También Mario Cruz, el papá de Cheche, nuestro compañero de trabajo, que el papá ha estado bien delicado en el Hospital Bellavista. También por Nadina Pardo, la salud para ella, para Virma Toro, mi hermana. también para Gorrado Toro, mi hermano que está en el hogar de Cristal del Alba. Nos escuchan, alcalde. Yo fui al hogar de mi hermano y me dicen, yo escucho el programa del alcalde. Y también un saludo especial a don Cheno Vélez, que es de Olivares, pero participa en el hogar de Cristal del Alba. Para ellos, un abrazo a todo su personal. También vamos a pasar a la sesión de cumpleaños, alcalde. Bueno, vamos a comenzar con mi hija, Dalila. Dalila, felicidades. Felicidades de parte de mami, de Betty, y en el mío. Así que Dios te bendiga y siga hacia adelante, que pues, nos ponemos viejitos también, pero también ellos avanzan en edad. Así que, un beso grande a mi querida hija Dalila. Dalila, felicidades también para ti, y de parte de tus hijos, y de parte de Nancy, y de Mary, que siempre te queremos. También, un saludo de cumpleaños, María Milagros Pérez, de París. También para desearle salud, también aquí me dicen, la mamá de los Gracia, alcalde de la Azarriba. Tremenda familia. Ellos quieren mucho a usted, y nos dijeron, ¿verdad?, que su mamá estaba muy delicada. Leo estudió conmigo, y siempre hay gran, gran aprecio, y a ellos, y a todas. Alcalde, queremos también felicitar a la nieta de Nirmal Flores, que tuvo excelentes premios, en su oración, la jovencita se llama María Rojas Santiago. Nilma, gracias por el regalito que me dio, porque me dio unos dulcecitos, una galletita, pero eso es típico de Nilma, gran amiga de Betty. Sí. Se conserva bella y preciosa, y ahora, pues, requintó aquí en su nieta. En su nieta, y ella, pues, felicita a su nieta también, y le deseamos mucha felicidad a Nilma, quien queremos mucho, alcalde, muy colaboradora, en las causas nobles, muy querida, y respetada, y también a su hermana, Leida Flores. Claro. Que Leida también es una persona que también ha estado en la profesión de la decoración. Para ellos, un abrazo, nos escuchan, alcalde, nos escuchan. Ella me dijo que me escuchaba, así que, tremenda dama, así que, Nilma, un abrazo. Y queremos llevar un saludo a todas las personas que están enfermas, que no han sido mencionadas, y también a los que cumpleaños, muchas felicidades, y sin más preámbulo quedar con ustedes, a nuestro alcalde, pero sí antes de terminar, queremos decirle al pueblo que hoy, demos a la calle, a la Poleraria Pérez, a decir presente, a despedir un gran hijo del pueblo de Laja, a que sus padres dieron un servicio excelente a este pueblo, al licenciado, Raffi, Irizarry. A nombre de nuestro alcalde y de este programa, le agradecemos el legado y la colaboración que a la comunidad lajeña por el licenciado de farmacia. Que Dios bendiga y consuele a toda su familia. Gracias, Benji. En los cumpleaños también, a Vilmar y Zapata, Rosado, a Angel Collado, a Alfredo Lugo, que cumpleaños, a Pedro Montalvo, a Jessica Delgado. También, quiero felicitar a la Nolín Jusino, que cumple 20 años de parte de su abuelita Evelyn Silva, que siempre nos escucha, y su padre Alex, del sector de las Jícaras. Vaya nuestra felicitación. A Jesús Cruz Irizarry, el hijo de Madeline Irizarry, su directora de Recursos Humanos. Así que vaya también nuestra felicitación a todos los maestros en su semana. Ahora viene la semana de los comedores escolares, la semana del agrimensor del ingeniero, semana educativa, semana de la policía municipal. Muchas felicidades. También, queremos dar unos mensajes que tenemos por aquí. Agradecer la campaña de limpieza. También, el día, el lunes, es el día de la recordación, feriado nacional, actividad de la Legión Americana en la plaza a las nueve de la mañana. Ahí vamos a estar. También, firmé el contrato del traspaso de la escuela de Mario Pagán de Santa Rosa. Pero esto lleva un proceso. Todavía esto sigue. Hay planes para allí. Que es de las pocas que nos queda todavía sin, la única prácticamente que está sin abrir. Entonces, la plaza artesanal viene con un sinnúmero de cursos. Entre meses, hojardes, postres, costura básica, costura avanzada, costura de traje largo, técnica de uñas, flores de infomi, idioma francés, inglés, conversacional, elaboración y conversación, conversión de alimentos, joyería en peyote, joyería básica, mundillo, muñecas de trapo, tejido, pintura, scrapping book, jabones y velas, tallado en madera, repostería básica, repugado en cobre, restauración de muebles, antiguo repugado en metal y panes artesanales. Todo eso en la plaza artesanal. Gracias, Pedro, que disfruten tus vacaciones, ¿verdad? Que se está recuperando, pero pueden pasar por la alcaldía o por la plaza artesanal para que se puedan inscribir. También por ahí, Axel, viene el taller de verano. Eso así también, el taller de verano de horticultura. Eso es de 5 a 12 años. Eso va a ser del 10 al 3. en la plaza artesanal, comunicarse allá. Al 899-1335, eso es la plaza artesanal. Ustedes van, eso es, tiene que ir rápido porque los espacios son limitados. También en reglación de deporte hay un campamento también de verano que puede usted llamar al 899-1598. O sea, que tenemos tanto allá como aquí y todavía hay matrícula abierta. También, quiero informarles que este próximo 28 de mayo voy a estar entregando los donativos a la escuela que para sus graduaciones. Tanto la escuela de Palmarejo como la Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Reciben un chequecito de mil y la clase graduanda de cinco mil para su acto de graduación como todos los demás, todos los demás grados tienen también esa disponibilidad. Así que estamos bien contentos de eso para que puedan tener ese dinero. También mi mensaje de presupuesto que va a ser al momento el miércoles 5, el miércoles 5 desde las 10 de la mañana en la legislatura municipal va a través de Radio Sol 1090. Esperamos que lo escuchen. También, luego de la recordación, este próximo lunes por la noche en la plaza va a estar la película Los Borinqueneers. Así que están invitados. Festival de la Piña del 7 al 9. El homenaje a los padres es el 14 de junio en el Centro Cultural. Ya se están seleccionando los padres. La convención anual de manejo de emergencia del 4 al 7 de junio en Ponce. El auto show en el Centro Comercial el domingo 9. Los Juegos de Puerto Rico del 8 al 14. La noche de San Juan va a ser el 23 de junio. Así que la palguera se viste de gala. El Festival de San Pedro del 28 al 30. La procesión de San Pedro el 30 de junio a las 11 de la mañana. Aniversario del Pueblo que viene por ahí el 1 de julio que cae el lunes. Pero vamos a hacer una misa y vamos a estar allí. La Feria Agrícola de 3 al 7. El 3 va a ser gratis para todos los lajeños. Así que vamos a celebrar también ese día esa actividad del aniversario. Y quiero felicitar a Miss Team Latina Internacional Paola Mulero y a Delisca Ortiz la señorita Festival de la Piña que me visitaron ayer en la alcaldía. Para todas ellas tanto para Delisca como para Paola gracias y que sigan representando con dignidad a nuestro querido pueblo de Laja. Bueno alcalde estuvimos visitando varias áreas durante la semana varias comunidades tenemos todavía en proceso lo que es el proyecto que vamos a comenzar en la escuela de Maguayo ya estamos en la etapa final de lo que es la remodelación que se le está dando a esa escuela también estamos en el proceso también de inaugurar la escuela Gran Parlo que es lo que es el centro de gobierno actualmente y preparándonos también para lo que es la plaza del mercado lo que son las oficinas de la JIP lo que será la oficina de la JIP Para el pueblo de Laja próximamente vamos a tener la oficina de asuntos legales una oficina que he traído aquí con abogados que va a estar próximamente abierta vamos a hacer una inauguración estamos en la remodelación de los salones vamos a dar esta asistencia a la gente lógicamente tienen que cumplir con ciertos estándares federales ingresos y un sinnúmero de cosas pero y no tratamos allí nada que sea criminal ni de drogas pero sí asuntos que tengan que ver con titularidades con problemas etcétera ya le daremos toda la información agradecemos a Cuca que ha sido la gestora que nos hizo esa conexión así que otra oficina más para ti para mi querido pueblo de Laja que tanto te queremos así que vamos a tener esa parte de asuntos legales eso así esta semana vamos a estar visitando algunas áreas vamos a estar en el área de Piñalejo vamos a estar haciendo unas vistas también regulares para un trabajo que va a estar realizando la política municipal en la limpieza de la quebrada de los puentes hemos estado visitando algunos barrios con algunas inquietudes y estamos resolviendo cada situación que hemos presentado estamos listos para todo esto y ahora mismo quiero que el pueblo entienda que hay un montón de facilidades que todavía no se han tocado desde María y es por el costo y por la combinación de seguro con FEMA una es el parque Llovasora que por esa situación tenemos que jugar esta noche en Sabana Grande la hueva sea a las 6 porque hay 4 torres en el piso y ya en el último censo que se hizo el último informe aquí está el gasto aproximadamente en 1.500.000 dólares porque son cantidades enormes igualmente el teatro municipal que antes se daban estas grabaciones eso está totalmente deteriorado también el centro comercial el centro de mando igualmente la cancha de las hacia arriba el parque de encarnación hay parques áreas calles puentes que todavía no se han tocado no está en mis manos ya yo hice las gestiones y vamos a remodelar todo eso para el beneficio de nuestro pueblo así que hay trabajo en todas las esquinas tenemos el transporte colectivo transporte colectivo que nos ha dado mucho éxito vamos a tener otras rutas adicionales nos falta la ruta de Candelaria claro Candelaria lo que es Los Llanos Candelaria el área de París La Haya nos falta esa ruta ya estamos trabajando ya comenzamos a poner la rotulación en diferentes áreas que se están brindando esta semana vamos a estar luego que terminemos unos trabajos que estamos haciendo en la cancha de tenis vamos a seguir poniendo esos rótulos vamos a ir a terminar el rótulo la rotulación que ya pusimos los dos rótulos de entrada que fue en el sector del Corillo que felicitamos a toda esa directiva pasen por allá para que vean cómo tienen eso vayan apodérate tú de tu comunidad lo mismo que hizo el Corillo lo que hizo María lo que hizo Carlos como directores de allí que se han apoderado de eso y eso brilla y son ellos mismos así que también otros barrios por allí que están cogiendo velocidad claro en diferentes áreas la semana que viene vamos a estar llevando unos visuales de las personas que han sido partícipes en la entrada de los barrios personas voluntarias que han deshiervado algunas áreas como lo que es el 394 lo que es el área de París frente a lo que es la carretera principal que Anel tiene eso bien bonito también parte de las azarías diferentes partes vamos a estar poniendo unos visuales para que usted vea la gente y los voluntarios que están comprometidos de mantener no solamente su residencia dentro sino sus áreas exteriores y lo importante es organizar lo que es reciclaje la basura doméstica y también lo que es escombros, metales organizar eso para que nuestros empleados puedan hacer el trabajo más fácil y las rutas se puedan llevar más rápido así que alcalde tenemos por aquí a Georgie que nos va a estar dando información sobre el torneo que juegan hoy aquí en la cancha bajo techo antes de eso Georgie pasa por aquí seguimos ayudando en la oficina de ayuda al ciudadano esto va a ser en coordinación con la oficina de legal que yo le dije que voy a hacer próximamente así que lo que tienen que pasar por allá tenemos el ropero y facilidades para todos ustedes aquí tengo un gran empleado un gran deportista el gestor de que se hiciera ese torneo de baloncesto juvenil que él no va a hablar de eso con aproximadamente más de 30 equipos y hoy hay juego aquí en la cancha Liche Yush buenos días Georgie tenemos cuatro juegos comenzando desde las 11 de la mañana ya pues el torneo ya está en su proceso estamos trabajando con los adelantando las categorías pequeñitas de los chiquitines de cinco años en adelante y hoy pues tenemos dos juegos juveniles y dos juegos mini categoría mini vengan para acá para que vean jugar esos nenes eso es un show eso es un show y agradecemos a los padres que han estado junto con ellos o sea que no tan solo eso si tenemos el torneo clase A en La Plata tenemos también el de los cardenales que se está llevando a cabo diferentes actividades maratones por ahí viene el Hacienda de la Palguera estuvimos en el 5K y muchas cosas más Georgie entonces ¿cómo va el torneo? ¿cómo va el desarrollo del torneo? bueno ya va por en la categoría mini va por más de la mitad de los juegos bien competitivos los niños que entraron nuevos pues han ido evolucionando y han ido a cañón del tiempo los equipos visitantes el torneo va de show la cancha se llena en estos días es que viene el abuelo el abuelo el nieto viene todo el mundo a ver los nenes jugar en estos días fuimos a maravilla también verá cooperar con el muchacho allá le dimos dos días de juegos allá y nada cualquier barrio verá cualquier comunidad que quiera que nosotros pues llevemos los juegos claro estamos en la mejor disposición para llevarlos y que puedan recaudar sus fondos para sus cositas que tengan que hacer y recuerden que el deporte no recae solamente en el municipio si usted quiere organizar un torneo en su barrio usted me llama yo envío a Georgie allá le damos los materiales le conseguimos los árbitros y hacemos el torneo pero es que ustedes tienen que conseguirlo porque nosotros no sabemos donde viven o sea hay muy pocos líderes creativos y esto me ha resultado así que eso mismo se va a hacer en pequeñas ligas que viene ahora próximamente las olimpiadas municipales que eso viene por ahí mucha actividad deportiva también para nuestros niños Georgie algo más no pues la parte de las pequeñas ligas que Norman Angelique está a cargo de las pequeñas ligas y lógicamente nuestro jefe que es Reyito claro va bastante avanzado entiendo que han venido bastantes padres se hizo el acercamiento a las escuelas y pues funcionó también que bueno también va a funcionar para el béisbol y pues todos los planes que hay durante estos meses todo esto está de show así que lo que tiene que venir yo te agradezco porque Georgie se ha dado de alma, vida y corazón es muy organizado me imagino que más próximamente vendrá el torneo de las Américas por ahí las Américas el 25 aniversario mira para 25 ya 25 ah pues chicas mira para allá así que agradecemos toda esa colaboración gracias Georgie ok gracias a usted bueno hablando de todo un poco tengo por aquí a la directora de ayuda al ciudadano como yo le dije próximamente la oficina de asuntos legales va a estar frente a la oficina de ayuda al ciudadano y ahí se van a gestionar los casos porque tienen que cumplir con ciertos estándares para recibir esta ayuda pero seguimos con el ropero seguimos ayudando visitando gente para eso y mucho más tengo a Carla buenos días buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook quiero hablarle esta semana estuvo la agencia de agricultura y sobre 35 jóvenes llenaron su solicitud y van a estar llenando su contrato en las próximas semanas en la oficina de ayuda al ciudadano eso es para trabajo así es además los exhortamos a que estén pendientes a nuestro programa de las informas y las informas por las redes sociales para una próxima convocatoria que vamos a estar haciendo para solicitar empleo allí con agricultura así que estén bien pendientes de este programa y de las informas en las redes sociales también queremos informar que próximamente vamos a estar visitando la comunidad de Piñalejo y vamos a hacer de igual forma como hicimos en el Corillo una entrega de una comprita a todas las familias según nuestro alcalde vaya visitando los hogares allí y también vamos a estar entregando unas compritas en la comunidad de Cuesta Blanca junto a la agencia de acción social así que estén bien pendientes a la comunidad de Cuesta Blanca y agradecer a acción social porque nosotros tenemos un enlace con esta parte porque hay que decir que gracias a las gestiones que hemos hecho hemos logrado que agencias estatales se unan a nosotros así es alcalde y ya le llegaron fondos a la agencia de acción social y próximamente ya van a estar atendiendo nuevamente aquí en nuestra oficina así que pendiente también a esa información y como mencioné alcalde la comunidad de Cuesta Blanca el 24 de junio vamos a estar allá entregando las compritas junto a ellos así que estén bien pendientes va a haber compañías de celulares van a estar todas las agencias así que bien 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 pendiente el programa es cuestión de seguir de la informa porque esto aquí se enteran de todo lamentablemente a las personas que fallecen pero pues para muchas personas pues van y llegan hasta al entierro el velorio como está pasando con lo que mencionamos hoy alcalde y no quiero dejar pasar la oportunidad quiero agradecer a unas familias que esta semana estuvieron entregando camas y muebles que ya fueron entregados a otras familias así que gracias y que escuchen el mensaje porque las personas que estuvimos visitando que nos dieron esos donativos lo escucharon a través del programa así que si usted tiene una nevera una estufa muebles o camas esta semana bendecimos a familias que no tenían camas en su hogar y estaban durmiendo en el piso y gracias a esas bendiciones alcalde claro llegó esa bendición así que gracias así que gracias a esos que nos escuchan y hacen esa aportación a nuestro municipio y a la gente de nuestro pueblo yo estoy bien contento Carla del trabajo la oficina ayuda al ciudadano está disponible nosotros hacemos prácticamente lo que haya que hacer así es porque no ha sido fácil ahora se están presentando muchos casos de corte de luz y de agua esto es más delicado le podemos conseguir un plan de pago pero como estamos en serio de año fiscal ya se hace difícil dar los dos donativos porque ya en el mes de junio completo pues no podemos dar este tipo de donativos al igual que al inicio de julio que comienza el nuevo presupuesto y como no sabemos cuánto va a ser por eso es que el mensaje mío se ha trazado como el de todos los alcaldes porque todavía no han llegado los estimados del CRIM para hacer el presupuesto alcalde y aún así hemos hecho aportaciones a través de otras agencias correcto así que a todas esas personas ¿verdad? y me parece Carla me parece que los que son del departamento de la familia y de TANF ya están dándole una aportación así que en cuestión ¿dónde se consigue eso? aquí en el departamento de la familia de 8 a 4 de la tarde pueden pasar por allí y le pagan la luz la luz o el agua mira que bueno pues son muchas las cositas ¿algo más Carla? alcalde nada agradecido de nuestra gente que hace aportaciones al ropero lajeño así que muchas gracias nuevamente y continúen informándose de los servicios que ofrecemos allí en la oficina de ayuda al ciudadano a través del programa las informa los sábados o a través de las redes sociales pues muchas gracias Carla quiero felicitar al equipo de malos manos el equipo de malos manos femenino y masculino de la escuela Rosendo Matienzo Cintrón de la Azarriba y a su maestro de educación física Melvin Martínez Melvin te felicito por quedar sus campeones en ambas categorías en el campeonato nacional de malos manos celebrado el pasado viernes 17 de mayo en Río Grande ese deporte no es fácil claro así que esa gesta del maestro Melvin Martínez su directora los maestros y los muchachos vaya nuestra felicitación y son meritorios de la medalla alcalde claro que sí alcalde está con nosotros por allí Oscar Quiñones que muchos años vivió aquí en Laja está viviendo ahora en Estados Unidos Oscar amigo de nosotros está por allí está viviendo en Estados Unidos saludos en el área del Bron y está ahora compartiendo con nosotros alcalde casi no nos queda tiempo para más y soltamos a la gente los fanáticos de Laja a las 6 hoy a las 6 hay transportación gratuita cortesía nuestro alcalde de Turin vayan por allí vayan a respaldar el equipo los cardenales de Laja en esta nueva temporada que ya estamos en la serie y yo voy a estar bateando papichipichando y Marquito allá recibiendo la bola con Julio Bracero con Oneida vamos a los cardenales vamos a hacer historia vamos a seguir con mucho amor y cariño así que yo de parte de la administración municipal le damos las gracias a todos ustedes nos vamos a ver el próximo sábado en otra edición de Laja Informa de otro destino claro y pendiente durante la semana a través de Facebook la página Facebook que van a estar pandas visuales y vamos a estar en un destino diferente con nuestro alcalde visitando las comunidades y con nuestro programa de Embellece tu Comunidad así que esperamos que todos sigan adelante respalden los atléticos el próximo miércoles me han llegado unas taquillitas para el juego de San Germán y Mayagüez y los indios de Mayagüez cualquier cosita me lo dejan saber y pues si me quedan taquillas le podemos regalar para que vayan a ese juego así que de nuestra parte lamentamos la partida de muchos lajeños especialmente la de Rafi Lizarri vamos para allá también a la hermana de Neida Flores Neida un abrazo a María Flores que está en la funeraria Nazario como otros más que están allí así que todavía nos quedan unos minutitos algo más nada soltando la fanaticada nuevamente esta noche vengan hoy a la gente a seguir el torneo de Georgie también a la una de la tarde respaldar a todo lo que sea de deporte de nuestro pueblo está la selección aquí con Richard todo lo que sea positivo mira venga apoye a todos los campamentos que hagan sea de iglesia sean de escuela que necesiten otra aportación ahí vamos a estar brindando toda nuestra ayuda a todos los que están aquí gracias por haberle estado con nosotros a Oscar vaya otro saludo y esperamos en otros programas bueno y eso es así esta noche en La Palguera hay actividad me dicen que Caracoles está lleno que hay una actividad allá con bandas y medio mundo hoy mañana anda allá en Caracoles dicen que eso es un despelote pero eso es lo que queremos verdad que haya turismo así que esperamos que todos sigan respaldándonos en todas las áreas cualquier información que quiera que se mencione en este programa pueden llamar al municipio darle la información a la secretaria Wabenji referente a personas enfermas cumpleaños y mucho más así que de parte de mi esposa Betty en el mío gracias por su audiencia nos vemos si Dios quiere el próximo sábado en otro programa más de la JAS informa será hasta la próxima semana pasamos a los estudios gracias